A la pista sonora novedosa del Rincón Novedosa del Rincón con su gran dinastía Por cautivadora del Rincón Montagerson Castaño de Doña Con el número dos Dinamita de las Palmeras Hermanosol de Villamilena por Malagueña de las Palmeras Eduard García Su nariz de hermanosol de Villamilena En Malagueña de las Palmeras Número tres Afrodita de Villacielo Rapicorne de Villapaula por hechizado de Villacielo Monta Roberto Carlos Arias La hija de la victoria de Villapala En el chiste de la victoria de Villacielo Muy bien a la prueba individual A la prueba individual novedosa del Rincón Esta castaña de 99 meses de edad Es una hija de cónsul de gran dinastía Fuera de concurso en cautivadora del Rincón Su abuelo materno Yajit de Montesa Su creador Criadero del Rincón Propiedad de Carlos Andrés González Sierra Y pasta en San Sebastián En tabio con Dinamarca Monta Gerson Castaño Bedoya Con el uno novedosa del Rincón Categoría 34 Gran campeona Gran campeona reservada De la Trocha y Galope Colombia Tierra Gerson Castaño Bedoya Novedosa del Rincón Con el número uno en su prueba individual Avisamos a los señores chalares Que los ejemplares que obtengan los títulos De gran campeona Y gran campeona reservada Se detendrán en la prepista Para su prueba del doping Por favor Queridos amigos Si alguno de ustedes No puede estar en la Decima tercera Copa Cundinamarca La pueden ver en vivo Y en directo Por suscaballos.com Suscaballos.com Realizando transmisión En vivo y en directo Los tres días de feria Prueba individual Para la número dos Número dos Dinamita de las palmeras 81 meses de edad Color Saino Una hija de hermano Sol de Villa Milena En Malagueña De las palmeras Su abuelo materno Tairona del Paso Su criador Las palmeras Propiedad de Criarolas Bermudas Y pastén El hermano El hermano Sol de Villa Milena En Malagueña De las palmeras Con 81 meses de edad Color Saino Y su registro certificado Con Paso Pista Es una nieta de Tairona Del Paso Criada por el Criadero Las palmeras Y es de propiedad Del Criadero Las Bermudas Pastan las pesebreras Del Criadero Las Bermudas En el municipio de Tavio En Cundinamarca Y presenta Eduard García Lescano Dinamita De las palmeras Termina su prueba Individual Con el número 2 Así que Avisemos A nuestros amigos Familiares Que no están presentes Que todo un equipo De trabajo De suscaballos.com Nos está llevando Detalle a detalle La transmisión En directo Cuando estamos juzgando Modalidades compuestas Como lo son La trocha Y el galope Y el trote Y el galope Nosotros tenemos Que Buscar Ese ejemplar Que reúna Argumentos Favorables En ambos aires Ya que Tiene Un puntaje De 50% En este caso La trocha Y de 50% El galope Es muy difícil Encontrar un ejemplar Que hagan Bien los dos oficios Pero nosotros Tenemos siempre Que ir a la búsqueda De ese ejemplar Que tenga un mejor Balance Entre los dos aires Que troche Con precisión Con fluidez Y con ritmo Pero que galope Con vocación Con naturalidad Y que exprese Un buen arreglo Tanto trochando En este caso Como galopando Hay una yegua Que reúne Esas dos condiciones De muy buena manera Pongan movimiento La yegua Número Dos Por favor Si es tan amable Y esta yegua Es de gran puntaje Porque Aprecien que Ella en la trocha Tiene Una alta frecuencia Una buena flexión De posteriores Un buen ritmo Y ante todo Continuidad En los giros Del ocho Y continuidad En la arena En la tabla En sentido Horizontal Ahora galopela Por favor Si es tan amable Y miren la yegua La sutileza Que tiene Para galopar Como conserva Su postura Miren La alegría En la oreja La disposición Y como se reposa Galopando Miren la suavidad La estabilidad Y la compensación En este ejercicio Del galope Una yegua De muy buen puntaje De muy buen balance En los dos aires Por eso Se declara Como gran campeona Trochadora Galopera En esta ocasión La yegua Número uno Póngala por favor En movimiento Esta yegua Es una yegua Con buen ritmo A la hora De trochar Una yegua Que ha estado Estable En el ocho Y en la tabla Ya por momentos Altera un poco La postura De cabeza Miren que ella Tiende a llevar Un poco Con la cara Y ahí Y ahí se ve Algunos puntos Ahora galopela Por favor Si es tan amable Y galopando La yegua Se impulsa Bien de atrás Hacia adelante Conserva buenos Aplomos En el tren Posterior Y ahí la yegua Tiene puntos A su favor Y por eso Se declara Como gran campeona Reservada En esta ocasión La yegua Número tres Esta yegua Impacta Por el nivel De reunión Por la energía Pero aprecien Que la yegua Trochando Por momentos Como ustedes Lo ven ahora Ya se desiguala Un poco Ahora galopela Por favor Si es tan amable Y galopando Ella Tiene Una buena Transición Sin embargo Ella por momentos Se abre un poco Del tren Posterior En el galope Sobre todo En los giros Del ocho Y cuando ella Desciende Con los brazos Pierde un poco La suavidad Se rebota Un poco Adelante Y ahí Pierde suavidad La yegua Reunida La yegua Enérgica Pero con esos detalles Se ubica Con la cinta azul De primer finalista Muchísimas gracias Doctor Alejandro Mesa Señoras y señores Ha sido declarada Gran campeona De la trocha Y el galope Colombiano En la décima Tercera copa Cundinamarca Dos mil diecisiete Avalada por Las de Paso Y a copasos El ejemplar Dinamita De las palmeras Dinamita de las palmeras En la hija Hermano Sol De Villa Milena En Malagueña De las palmeras Su abuelo materno Tairona del Paso Su criador El criador Las palmeras Su propietario Criador Las Bermudas Viene de las pesebreras Del criador Las Bermudas En Tavio Cundinamarca Presentó Eduard García Lescano Y gran campeona Reservada De esta feria Novedosa Del Rincón La hija De cónsul De gran dinastía En cautivadora Del Rincón Su abuelo materno Yahid De Montesa Su propietario Carlos Andrés González Sierra Presentó Gerson Castaño Bedoya Y cinta azul De primera finalista Para el ejemplar Afrodita De Villacielo La hija Rapicornio De Villapaula En hechicera De Villacielo Abuelo materno Hechicero Segundo De Villa Elvira De propiedad Del Criadero El Jazmín Y presentó Roberto Carlos Arias Hernández Entonces Queridos amigos Ahí la tienen La gran campeona De la trocha Y el galope Colombiano En la Copa Cundinamarca 2017 Y la gran campeona Reservada La gran campeona Dinamita De las palmeras La gran campeona Reservada Novedosa Del Rincón Y la primera Finalista Afrodita De Villacielo Las despedimos Con un fuerte aplauso De Villacielo De Villacielo De Villacielo De Villacielo